...de Milimedia Chile y Agencia Presentes va a comenzar. Van a empezar a hablar Maru Ludueña y Ana Fornalo, cofundadoras y codirectoras de la Agencia Regional Presentes. Así que les doy la palabra y ahora ellas para que comiencen. Nosotros lo que vamos a presentar es una experiencia, un proyecto que estamos llevando a cabo en este momento, que es un mapeo de crímenes de odio contra las personas LGBT+, en Argentina, en 2019. Pero vamos a hablar de ese proyecto en específico, pero primero les queremos contar brevemente qué es Presentes. Presentes, como bien dije, es una agencia de noticias regional enfocada en temas de diversidad sexual y derechos humanos. Bueno, somos un medio feminista, diverso y regional, y estamos presentes en esos países, en esos ocho países, con responsables porque tenemos base en Buenos Aires. Pero bueno, el aspecto regional es muy importante. Esta es, bueno, así se ve la página, que es agenciapresentes.org, y nos enfocamos sobre todo en temas de violencias, pero también hemos hecho editatones junto con Wikimedia Argentina sobre temas de LGBT, así como hacen con Wikiderechos Humanos. Y bueno, dentro, como nos especializamos en cubrir temas de violencia, estas personas LGBT, y este año en Argentina aumentaron, vimos que empezó el año con un caudal de violencias muy grande, y nosotros lo cubrimos en tiempo real, y era tal la cantidad de violencias que empezamos a pensar en mapear eso de alguna manera, en sistematizar esa información para que quiera un registro que no fuera solamente en nuestra página, y con las notas dispersas, sino que quiera un registro más armado. Y bueno, ahora le voy a pasar el micrófono a Maru para que les cuente más del proyecto. A raíz de estas violencias que empezamos a cubrir de una manera muy notable, pensamos, bueno, qué estrategia teníamos a mano para empezar a sistematizarlas, porque un gran problema que existe con esto es que los crímenes de odio, y los ataques, los practicidos sociales, no tienen un registro que esté disponible para quien quiera saber cuántos hubo, y no se llevan a cabo estadísticas de manera oficial. Las pocas cifras que hay las tienen las organizaciones, la sociedad civil, activistas de la diversidad sexual, que las consiguen con mucho esfuerzo, y también son parciales porque en general cubren territorios muy pequeños, o muy extensos, pero de manera incompleta. Y es un gran desafío hacer esto, tiene que ver también con una falta de políticas públicas, porque si no conocemos cuántas muertes hay, y qué es lo que está pasando, y cuál es la radiografía, esta violencia, estamos más lejos aún de poder prevenirla a través de políticas públicas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar ya el registro con lo más a mano que tenemos, que es un Google Maps. Así que dijimos, bueno, empezamos hoy, listo, nos empezamos a marcar. El tema de esto es que después lo que nos pasaba es que también era un medio manejable, no el Google Maps, sino el choclo de nota que sigue incrementando día a día, listando los travestisidios, tratando de poner una foto y una pequeña historia y qué es lo que había pasado. Porque además una otra cuestión que empezamos a ver de manera bastante grave es la falta de precisión en estos datos. Parecía en Argentina que, digamos, la seriedad periodística o el rigor periodístico solo se aplica a las secciones de política, entre miles de comillas, y economía, y que temas como estos no hay, se reproducen muchas veces a través de Facebook o de las redes sociales por parte justamente de las organizaciones, pero no tienen un chequeo de parte del periodismo, al punto que, por ejemplo, fue tapa de Diario Popular en febrero que había habido 20 asesinatos a personas trans. Un dato que no es cercano a la realidad porque hubo dos asesinatos en este momento, había habido a personas trans, y los otros 18 eran travestisidios sociales. Travestisidios o transfemicidios sociales quiere decir que son muertes que se producen por falta a derechos básicos, por ejemplo, a inclusión laboral, a inclusión educativa, a una vivienda digna, a veces a medicación VIH, bueno, acceso integral a derechos humanos, básicamente. Entonces, estas muertes por abandono del Estado, donde las personas trans que tienen un promedio de vida de 35 años en América Latina, se mueren por cosas que las personas sí no nos morimos por muertes, por eso son muertes evitables. Este caso tiene que ver justamente con la falta de chequeo de datos. Esto es un caso que salió en todos los medios, que a partir de una denuncia de Facebook, esto pasa un par de años, y empezó a salir en todos los medios, muchos portales provinciales, e incluso en medios alternativos que en general, digo, tienen buena información. Pero nosotras tratando de ver qué había pasado, fuimos al territorio y lo que terminó pasando es que no había pasado. Esta fue una noticia que no sucedió, que con muy buena intención se reprodujo por un tema de indignación, pero que después, cuando quisimos reconstruir, no había sucedido. Es muy largo, para otra exposición, no es por mala fe, no es por... Y tampoco... Y estas son cosas que suceden, por eso, o sea, era muy verosímil, pero no era... Entonces nosotros, igual lo que tratamos de hacer, digo, que es el laburo que hacemos a diario, justamente, hacer un trabajo de fuentes, de chequeo de fuentes lo más riguroso posible para que la data que aparezca sea lo más verídica posible, verificable, y que eso sí sirva como un insumo, porque si no, lo que empieza a pasar, como decía Maru, es que no sabemos bien de qué estamos hablando. Bueno, y eso es... Bueno, esto es cuando fuimos al territorio, que eso es ahí en... por camino de cintura, que... Voy a esperar que no puedo pasar por adelante. Bueno, y esto es lo que ya le dijimos. Algo interesante acerca de ese chequeo de datos que intentamos hacer cuando fuimos a chequear un calcicidio que no había ocurrido, que no era así la información, pero algo para nosotras que nos acudió mucho es que la mayoría de las testigues presenciales que encontramos en el lugar donde se suponía que había sido hallado ese cuerpo, que era en la ruta 4 y que era un lugar donde confluían varias jurisdicciones, lo cual hacía que fuera complejo chequear eso, y fuimos a la mañana muy temprano, a la misma hora en que se suponía que ese cuerpo había sido levantado, y lo que decían las personas, ya sea la señora que estaba ahí desde las 4 de la mañana haciendo las tortas fritas, el kiosquero, todos nos decían lo mismo, decían, le preguntábamos, ¿usted la conocía, esta chica, sabe lo que le pasó? Y te decían, sí, ¿cómo lo sabe? Porque lo vi en Facebook. O sea, y eso fue realmente, empezamos a pensar que realmente teníamos que hacer algo con el chequeo de datos. Y en este contexto de territorios digitales justamente eso cobra mucho sentido porque una cosa que está pasando en periodismo, lamentablemente desde hace un montón de tiempo, es que por falta de recursos se está dejando ir a los territorios, a los territorios no digitales. Entonces, el chequeo y muchas veces el territorio, el conocimiento y el acceso a fuentes está muy restringido y empieza a pasar eso. La realidad es lo que se ve en Facebook o lo que son las redes o lo que se ve en el portal de noticias y eso empieza a generar todo un sentido y toda una realidad paralela que no es menos real porque está ahí que lo que pasa en los territorios materiales. Bueno, entonces, gracias al apoyo de Counterpart que nos está apoyando en este proyecto, desde presentes empezamos a hacer un mapeo periodístico, quiere decir, vamos a hacer un relevamiento periodístico porque es muy difícil que podamos tener todos los casos del país, digamos, es una labor que no vamos a competir tampoco con lo que debería ser el Estado en un punto ni con un observatorio, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es buscar, sistematizar esta información que está dispersa y tratar de ponerla en un mapa y dijimos, bueno, lo que podemos empezar desde enero del 2019 es un proyecto que empezamos hace un par de meses y comunicarlo con un chequeo de datos y desde una base de datos que esté disponible para quien quiera entrar. Hicimos un equipo LGBT para desplegar todo el proyecto y el formulario de los campos, algunos son ocultos, otros son abiertos, pero lo trabajamos con personas trans y travestis que son hoy el colectivo más vulnerado y también personas que tienen acceso al territorio y como esta noticia sale muy poquito en los medios es muy difícil e incluso fue mucho más difícil de lo que nosotras habíamos supuesto cuando empezamos este proyecto. Así es más o menos como luce el mapa y lo que tiene es una ficha donde recolecta la información de cómo se llamaba esta persona, también a muchas personas. Básicamente lo que recogemos son tres categorías que son ataques físicos, asesinatos y travestis y social todo a personas LGBT+. Esas tres grandes categorías también incluyen otra cuarta que sería ataque a lugares pero no a personas y es lo que estamos relevando en este momento. Esta es un travesticidio justo en la ficha de un travesticidio que se perpetró hace poco entre ríos es muy difícil y también estamos cruzando algunos datos por ejemplo si son personas migrantes porque lo que vemos es que muchas de las personas trans llegan a la Argentina tratando de vivir por mayor libertad de identidad de género porque tenemos un marco de derechos de una ley muy progresista por suerte aunque hay una gran brecha con lo que sucede en la práctica y que tengamos que hacer este mapa habla un poco también de esto porque muchos de los ataques y de las violencias se perpetran contra personas trans bueno y cruzamos estos datos como les decía si es una persona migrante también cruzamos el tema de trabajo sexual barra prostitución la mayoría de las personas travestis y trans no eligen la prostitución como un trabajo sino que terminan ahí por falta de otro tipo de opciones entonces son datos que nos interesa cruzar bueno así luce la ficha los campos digamos los distintos campos también otra de las categorías otro relevamiento que estamos haciendo además de los casos de violencia es un mapeo de organizaciones de la diversidad sexual y derechos humanos en todas las provincias para que sirva como insumo primero como insumo a las personas que lo necesitan contactarse y también como insumo periodístico para las personas que se interesen en cubrir estas temáticas que ya haya una lista digamos con los contactos de activistas en Argentina bueno así y bueno ahí es un micrositio que está dentro de nuestra página que es agenciapresidentes.org bueno ahí no se llegan a ver las redes no se llegan a leer pero en redes sociales somos presentes LGBT arroba presentes LGBT en Twitter en Instagram y en Facebook así que síganos en las redes y vamos publicando todas estas cosas y gracias y una cosa más que me gustaría agregar que si tienen datos para sumar a este mapa o conocen ustedes a organizaciones que se ocupen de hacer esta tarea en cualquier provincia de la Argentina o en cualquier ciudad de la Argentina está bueno si nos ayudan a contactarles porque la verdad que está siendo súper difícil completar este mapa y nos pueden escribir a contacto arroba agenciapresentes.org y si se quieren sumar a nuestro newsletter también en la página perfecto fueron perfectas de tiempo una cosa que me espantó decir que las chicas presentaron el mapeo periodístico y base de datos crímenes de odio 2019 en Argentina ahora vamos a continuar con con Belén de Grossi y Ana Clara Nicola o Titi Nicola que son Wikititi que son del medio feminista periódicas van a presentar periódicas pensar discutir y exponer al poder de los feminismos no lo vamos a presentar nosotras lo va a presentar el video que vamos a ver a continuación es el video del manifiesto que de alguna manera hicimos cuando nos conglomeramos las 21 mujeres que componemos periódicas somos un montón y somos todas mujeres sí y no hagan la pregunta machirula de cómo se ponen de acuerdo como tomando birra así vamos a ver el video y después le contamos un poco más de eso ¿por qué periódicas? dale ¿por qué periódicas? ¿por qué periódicas? desde periódicas venimos a pensar discutir y exponer al poder desde los feminismos somos trabajadoras de la comunicación y nuestra mirada se construye desde el interior de la literatura de tantas restricciones como mujeres crecemos viendo un periodismo con rostros y noces masculinas que nos relegan a decorar tortas de cumpleaños perseguir la edad de turno y redactar la columna de sociales decidimos disputar la escena mediática a través de nuestros relatos percepciones lecturas y análisis de la realidad que son tan válidos como los de aquellos que llevan décadas en estados en los medios locales reivindicamos nuestra historia como ciudadanas personas autónomas fuerza de trabajo poder transformador de la sociedad ante prácticas que atentan con borrar nuestra participación política y que promueven el negacionismo de los crímenes de odio hacia nuestro género y la comunidad LGTBI respondemos hartas y organizadas queremos ponerle fin a una era en que nuestras caras y nuestros nombres solo son relevantes cuando alguien nos violeta nos viola nos mata informamos con responsabilidad ante tanta objetividad discusionada imprimicia y acuda generar un medio autogestivo y con perspectiva de género nos propone un desafío buscamos construir comunicación popular y incidente para combatir la desigualdad que reconocemos y rechazamos así producimos contenidos mediáticos en aquel ARRE y hacemos periodismo desde el 12 porque podemos porque nos gusta porque estamos y queremos entonces ¿por qué periódicas? porque organizarnos en un mundo que pretende dividirnos enfrentarnos y ponernos a competir unas contra otras es un acto de rebeldía bueno ya estamos haciendo un crowdfunding hay un crowdfunding para la segunda temporada estamos hablando por Netflix periódicas bueno el video como lo explica surge básicamente una necesidad todas las que conformamos el colectivo trabajamos en distintos medios de la ciudad de Santa Fe más o menos tradicionales con más o menos público y llegada y nos dábamos cuenta que si bien había como una incipiente necesidad de empezar a generar contenidos que vinieran desde la perspectiva de género siempre quedaban de alguna manera relegados a cubrir voy a usar una expresión horrenda pero que aplica el femicidio de turno y no había una reflexión mucho más profunda acerca de lo que nos pasaba como sociedad pero sobre todo como ciudad como región porque también la lógica difícil para nosotros de romper tiene que ver con la lógica porteña todo lo que leemos y consumimos es de acá y entonces tenemos más información de un femicidio que pasa en Verazatevi que de uno que pasa en Barrio San Lorenzo en la ciudad de Santa Fe y a raíz de esto yo estaba pensando en una historia que mis compañeras conocen y ya están cansadas de escucharla pero que me gusta mucho porque grafica porque hicimos periódica de la manera en la que lo hicimos yo salgo de trabajar todos en el mediodía me subo al colectivo con mi mochila paramos en la escuela industrial de Santa Fe se subo en un grupo de una decena de pibas de 12 o 13 años y una de las pibas se me acerca con esa cosa desfachatada que uno tiene cuando tiene esa edad y se piensa que se come el mundo y me dice ¿dónde compraste el pañuelo de Lali? yo lo tenía en la mochila ¿no? pañuelito verde el día anterior Lali es Lali espósito para los que no están en tema cantante pop el día anterior había sido la entrega de los Martín Fierro que es como uno de los momentos de rating más fuertes que tiene la televisión argentina Lali había terminado su presentación musical levantando el pañuelo pidiendo por el aborto legal seguro y gratuito y la piba claro flasheó me lo vio a mirar el colectivo y dijo como si fueran una zapa flecha de la década del 90 donde compro el pañuelo del aborto entonces yo me lo saqué se lo di y le digo googleá en la consigna porque yo que pensé llega a casa y la madre le pega un soplamoco que el pañuelo queda ¿no? y se al lado mío sentada se puso a googlear lo primero que le salió cuando puso aborto legal seguro y gratuito fue la página de Wikipedia y yo me puse y yo me puse a pensar que estábamos a 10 cuadras del hospital Iturraspe en la ciudad de Santa Fe en donde en el año 2007 a Ana María Acevedo le negaron un aborto que le correspondía por derecho y Ana María terminó muriéndose y esa piba relacionaba ese pañuelo ahí en esa ciudad y estando a 10 cuadras de ese hospital con la alispósito me parecía que ahí había una carencia no no parecía que ahí había una carencia y esto que era anecdótico y que parece una historia sonza a mí me destruyó me movilizó y nos puso a trabajar birra de por medio y a charlar un montón y a pelearnos en terrazas y habitaciones y monoambientes y en algún que otro bar hasta que le dimos forma a periódicas de la manera en la que está hoy hace hace un ratito cuando se escuchaba lo del panel anterior uno de los compañeros dijo cómo contar no desde el dolor sino desde la resistencia es también algo que así como los movimientos de derechos humanos y los organismos de derechos humanos tratan de romper en el feminismo también pasa esto de contarlo desde el goce de hacerlo porque nos gusta esa ya es en sí misma una pequeña revolución no todo tiene que ver con algunas cuestiones más o menos anecdóticas acerca de vuelvo a usar la expresión horrible el feminismo o el femicidio en realidad de turno esta es la página que armamos ahora Titi les va a contar un poco más acerca de la forma en la que pensamos la página también para todo lo que es wikiti pero si podemos ver la primera pestaña que es la del aborto legal ah la tenés vos mira como Susanita estás mal o Marcelito Marcelito estás ahí sí Susana en periódicas también más allá de que producimos contenido en notas escritas hay informes especiales tenemos toda una sección de podcast hay galerías fotográficas hay contenido biovisual y de vez en cuando hacemos esto que son unos informes especiales de algo esto se llamaba aborto legal dos puntos yendo y que tenía que ver con la presentación nuevamente del proyecto por el aborto legal seguro gratuito en el congreso y es íntegramente interactivo desde las distintas comisiones que integran periódicas básicamente lo que hicimos fue generar un recurso para que no nos vuelvan a preguntar a dónde se compra el pañuelo del aliepósito digamos hay algo acerca de esto que también de lo que charlamos en los últimos días esa piba no tiene la culpa de no saber que el pañuelo verde no es del aliepósito y de no reconocer que ahí hay un derecho negado y de no saber que hay una situación que se invisibiliza y de no conocer a Ana María Sevedo es en esa faltante ayer hablábamos de las brechas bueno periódicas viene un poco también al pensar cómo hacer para cerrar esa brecha y el discurso que se plasma en los distintos informes y en las distintas plataformas y pensar un mismo mensaje desde distintas aristas tiene que ver con que nadie se quede afuera con que lo entienda esa piba y también lo entienda nuestra mamá o la profesora que a veces me agarra en el pasillo y me pregunta cómo está funcionando el protocolo en Santa Fe o esa amiga que te escribe un sábado de la noche diciéndote si sabés de alguna socorrista o de la abuela que no entiende que lo que hizo toda la vida es un trabajo incluso si fue ama de casa ahí hay un derecho negado que es el derecho a reconocerse a sí mismo como un sujeto político ese es un derecho humano como cualquier otro y me parece que tiene que ver un poco también con la lógica que el feminismo también quiere romper Titi, ¿querés hablar vos? porque la gente lo está esperando en el line-up de este Titi Palusa vos ibas primero Hola a todos y a todas ¿cómo seguir respondiendo? no, por ahí lo que queríamos charlar un poco que me parece que tiene que ver con todo el vínculo que tenemos con Wikimedia Argentina y con con un poco lo que trabajamos ayer en el taller que me parece que puede venir a colación es cómo trabajar en red me parece que eso tiene mucho que ver si bien nosotros tenemos una lógica muy insistente de mi parte para que liberemos las fotos empecemos a liberar contenido y cosas así inclusive la práctica de cómo se pone la licencia de la foto que sé que le rompo mucho a las compañeras periodistas tiene que ver con la lógica de trabajo digamos por un lado trabajar colaborativamente me parece que es algo que está buenísimo y que es un que es un re ejercicio por parte de un grupo más de tan numeroso digamos por un lado y por el otro empezar bueno entender que cómo nos necesitamos entre todos y todas ¿no? cómo un medio nos sirve de referencia cómo el contenido de Wikipedia nos sirve para nuestros medios y esto una retroalimentación que no tiene que ver directamente con editar Wikipedia o sea porque es como bueno construir todo un universo donde las voces empiecen a dispersarse que era un poco de lo que hablábamos del anonimato y esas cosas como mujeres nos cuesta mucho poner nuestro nombre decir bueno nosotras somos autoras de esto tenemos voz y queremos hablar sobre estos temas y sobre todo en nuestra parte del país que es bueno empezar a hablar como mostrábamos ahí hablar de Maca Sánchez que es Santa Fecina hablar de Tilia que es Santa Fecina o sea empezar a contar los relatos que forman parte de todo lo que tiene que ver la construcción de la memoria del presente de todo lo que tiene que ver con nuestras luchas pero de nuestra parte también del país que es Santa Fe y como lo vivimos desde ahí como se vivían las marchas como se vive toda esa militancia y me parece que eso está buenísimo que es animarnos a ponerle aparte del cuerpo la cara la voz y los nombres de cada uno de nosotras en representación de muchas más así que bueno que esas redes generen cosas aún más grandes digamos vamos a cerrar vamos a cerrar el feminismo nos acercó a todas de hecho muchas de nosotras sí vamos a ver el último video pero primero voy a decir una pavada más nos acercó muchas no nos conocíamos empezamos a juntarnos de alguna manera a charlar y terminó de viniendo lo que ahora es periódicas y después nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas en común que quizás nunca nos habíamos dado cuenta de las cosas que teníamos en común que habíamos ido siempre a la plaza el 24 de marzo pero nunca nos habíamos reconocido las unas a las otras en esa plaza y se dio algo muy particular que es que cuando recién estábamos empezando tenemos seis meses como medio nomás esto está bueno contarlo somos un fetite fetite medio nos metería a ver lo que no fuera ingeniera igual apareció la nieta 129 y fue un momento donde bueno esto también lo vamos a cubrir porque como aparece una nieta y es nieta y es mujer y hacía tres semanas que habíamos empezado con periódicas y sí lo cubrimos de alguna manera hicimos medio un homenaje y había una frase de lo que decía un poco ese homenaje y a mí me resonó mucho en estos últimos tres días sobre todo por el lugar en el que estamos que es memoria es lo que late es lo que perdura eso también es lo que recuperamos no solo desde el feminismo y no solo desde todos los relatos que escuchamos en estos últimos días sino también cuando vamos a cubrir una marcha como el video que vamos a ver a continuación en nuestro país generaciones enteras nacimos entendiendo que las mujeres especialmente las madres y las abuelas puedan ser el motor de cambio de la vida desde periódicas este 24 de marzo elegimos homenajear a esas mujeres que refusieron a la lucha el coraje y la valentía una voz un rostro lejos de la lógica masculina en nuestro país generaciones enteras nacimos entendiendo que las mujeres especialmente las madres y las abuelas pueden ser el motor de cambio de victoria y de resistencia crecimos entendiendo el valor y el alcance del trabajo colectivo gracias a ellas que nos enseñaron que incluso caminando en círculos se avanza que la clave está en la persistencia fueron nuestras madres y abuelas y mujeres las que enseñaron lo lejos que podemos llegar a las mujeres cuando caminamos pod a pod con un pañuelo como bandera muchas gracias antes de continuar queremos decirle que todo está siendo exprimiado que nos están llegando comentarios desde la producción que se está viendo un montón este panel así que felicidades a las tres panelistas y que hay y voy a citar gente diciendo que estoy gritando como una tía frente al televisor así que bueno ahora vamos a continuar bueno vamos a continuar con Rocío Aravena encargada de educación de Wikimedia Chile su charla va a ser visibilizar para desigmatizar la experiencia con organizando transdiversidades bueno ¿se escucha? sí la presentación que yo traigo es más bien un relato de una experiencia y a partir de eso ojalá producir una reflexión por eso probablemente no hay video ni plataforma porque es una primera experiencia de hecho la muy incipiente que nosotros tenemos con una organización digamos activista ¿ya? con una organización que es transfeminista ahí les voy a contar un poco más acerca de ella en ese sentido casi todos nuestros trabajos en el área de memoria habían sido con derechos humanos en relación a la dictadura militar no había habido un trabajo digamos con la memoria viva de colectivos que estaban siendo discriminados o que históricamente han sido discriminados como es la comunidad trans como les voy a hablar de una experiencia una experiencia de trabajo convendría situar un poco esa experiencia dentro de cómo se vive o qué está significando hoy en día ser trans en Chile cuando hablamos sobre ser trans en Chile lo primero que quizás podríamos reconocer es la presencia de una doble violencia o dos ámbitos desde donde se está vivenciando la violencia el primero y tal vez digamos el más visible el más visible por todos sería la violencia física ¿ya? la violencia la violencia física gracias es que hablo un poco fuerte entonces me da miedo la sordera bueno el primer ámbito es la violencia física que tiene su manifestación también sexual lo que intento poner en la diapositiva es que ese tipo de violencia se viene ejerciendo desde distintos ámbitos donde no solamente son las personas individuales sino también las instituciones las que propician este tipo de violencia ¿ya? entonces la experiencia trans en Chile es una experiencia de discriminación que se vive en diferentes ámbitos en el ámbito laboral en el ámbito educativo en la falta de acceso a derechos básicos ¿ya? en términos de salud por ejemplo pero también y ahí retomando un poco lo que se había hablado en el panel inaugural creo que fue cuando se habló ¿por qué? o sea ¿de dónde viene esta discriminación que se expresa en tantos ámbitos diversos? y ahí quizás la respuesta tiene que ver con que proviene de una falta de información eso es algo súper comprobable en el caso de Chile hay muy poca información sobre la experiencia trans pero ahora un poquito antes de hacer la exposición yo pensaba tal vez no es la falta de información sino que más bien es una información que se viene construyendo no desde las comunidades trans diversas en Chile o sea no es que no haya información no es que no haya mensaje sino que ese mensaje no está siendo digamos hablado no está siendo construido desde las comunidades trans organizadas y uno podría decir ¿cuál es el problema de que ese mensaje no venga construido desde la comunidad misma? el problema tiene que ver con que ese mensaje tiende a reproducir un estigma ¿ya? en Chile es súper habitual todavía por ejemplo escuchar frases como los trans sexuales son personas que nacieron en el cuerpo equivocado ¿ya? esa frase súper digamos típica en la opinión pública tiende a ver lo trans como una desviación de la norma ¿ya? y en ese sentido esa esa visión obviamente tiende a patologizar a las personas trans en relación a eso y es un poco a lo que me gustaría digamos dar lugar nosotros nos empezamos nosotras nos empezamos a preguntar como parte de Wikimedia Chile ¿qué tiene que hacer Wikipedia y más ampliamente ¿qué tenemos que hacer como Wikimedia Chile perdón para revertir o trabajar para el revertimiento de esta situación? o sea ¿cuál es nuestro rol en la no reproducción de esta doble violencia? la violencia digamos más material y la violencia simbólica que se reproduce en general en internet una primera intuición que tuvimos a este respecto era que el trabajo tendría que ser un trabajo colaborativo o sea si estamos hablando de que la comunidad trans se le ha negado ese derecho a la enunciación del que también se hablaba al principio entonces vemos que el trabajo no puede ser que nosotros le redactemos el artículo sino que tiene que ser un trabajo en conjunto un trabajo colaborativo de esa manera y no no de hecho propiciado por nosotras empezamos a entrar en relación con la OTD que es organizando transdiversidad para contarles un poquito acerca de la OTD la OTD bueno es una organización que surge en el año 2015 y que se define como transfeminista una organización transfeminista que intenta como dice ahí promover los derechos de la comunidad trans y su empoderamiento dentro de la sociedad ahora algo que a mí me parece muy interesante y que me gustaría destacar acá es que el trabajo que hace OTD es súper diverso o más bien dicho intenta abordar la complejidad de la experiencia trans es decir es una organización que milita pero también es una organización que se ha ido constituyendo como un espacio de acogida y como un espacio para la despatologización ¿cómo manifestaríamos esto? ¿cómo les podría yo manifestar esa diversidad de funciones? es que la OTD trabaja a través de diferentes áreas y dentro de esas áreas por ejemplo está el área de atención psicológica está el área de mapadres que son talleres que hacen con familiares de personas trans está OTDUCA que se enfoca en la generación de contenido educativo está el área legislativa que ha sido ultra relevante en Chile porque desde ahí estuvieron trabajando un poco codo a codo en la redacción de la ley de identidad de género que digamos en agosto entra en vigencia y que estamos dentro de los 120 días para que las personas puedan y les trans puedan hacer digamos uso de esa ley ¿en qué consistió entonces esa experiencia de trabajo? en primer lugar hubo un encuentro ese encuentro estaba motivado por el interés de ellas de hacer el artículo sobre la OTD que es un poco lo típico que pasa en el trabajo con la organización en ese sentido nosotras les decíamos ¿qué tal si en vez de hacer el artículo de ustedes como primer trabajo revisamos qué contenido existe en Wikipedia respecto a la experiencia trans y ahí me adelanto un poquito no sé atrás si se ve muy bien pero en este primer momento digamos que era la revisión del artículo desde la OTD el primer diagnóstico tiene que ver con el artículo el gran artículo habla de transexualidad y desde los colectivos disidentes como OTD tenían o venían llevando a cabo un debate hace harto tiempo para dejar de hablar de transexualidad y en vez hablar de transdiversidad ¿por qué? porque lo transexual tendía a reproducir esa concepción de que la experiencia trans tiene que ver con nacer en un cuerpo equivocado con llevarlo a únicamente lo que tiene que ver con el sexo y también porque mantiene esa perspectiva binaria si ustedes se fijan ahí en la introducción dice la transexualidad es un término que se refiere a una persona que se ha sometido a tratamiento hormonal y quirúrgico para adquirir la apariencia física de las personas del sexo opuesto evidentemente que para ellas esa definición no representaba no solo la experiencia trans sino que tampoco representaba la lucha que venían dando o sea justamente la lucha que venían dando era para no mantener esa perspectiva ¿ya? el mismo índice da un poco cuenta de lo mismo el segundo ítem es psiquiatría criterios diagnósticos causas de la transexualidad o sea hay como una perspectiva patologizante que ellas nos intentaban hacer ver entonces en ese sentido y además perdón antes que se me olvide además de esa perspectiva está digamos la problemática de que el artículo no recogía la experiencia de América del Sur y particularmente la chilena o sea había una doble brecha que es de género pero que también es geopolítica en ese sentido el trabajo consistió bueno en esta primera fase diagnóstica y en segundo lugar una fase de socialización de experiencia ese fue el primer el que aparece ahí como segundo fue el primer encuentro que tuvimos como equipo de Wikimedia Chile completo con el equipo completo de OTD donde ambas organizaciones nos contamos que hacíamos porque entendíamos que esta colaboración tenía que partir de un conocimiento mutuo para de ahí definir algunas tareas en ese segundo encuentro ellas decidieron trabajar en la modificación del artículo de transexualidad pero también en la generación de un artículo que no existía para Chile y que es el artículo de ley de identidad de género porque ahí también había un conocimiento experto que circulaba entre ellas pero que no estaba visibilizado en la Wikipedia y el tercer encuentro y final que sería esta capacitación técnica pero que estaba super en diálogo con las características particulares de la experiencia entonces la capacitación técnica abordó mucho no solo enseñarles a editar sino enseñarles a participar de la comunidad Wikimedia hablar del área de discusión mostrarles qué consistía el café enseñarles ciertas herramientas de referenciación entonces para poder finalizar y dar pie a los comentarios a mí me gustaría hablar del impacto que tiene esta colaboración o que ha tenido esta colaboración para pensar los proyectos Wikimedia para pensar los lineamientos como capítulo chileno y también para cuestionar un poco algunas cosas entonces me veo acá un poco el apunte para que no se me olvide nada ahí sí quería retomar la idea que surgió el primer día acerca de cómo hacer el traslado de lo jurídico a lo social en el caso de Chile nosotros podríamos decir ahora que entra en vigencia la ley de identidad de género que es un hito importantísimo a todas luces la pregunta sobre cómo pasar de ese reconocimiento jurídico de las transdiversidades al reconocimiento social es decir a la progresión o a la no discriminación y a la no violencia evidentemente en ese sentido si reconocemos que los entornos digitales no sólo nos acompañan sino que finalmente están contribuyendo a la resignificación pero también están contribuyendo a la apertura de nuevas sensibilidades y también de nuevas relaciones sociales es que quizás podremos comprender el rol que tenemos como quinto sitio más visitado digamos del mundo en la promoción de los derechos a las identidades diversas como una piedra angular de la promoción de los derechos humanos ese reconocimiento del deber es para nosotros un reconocimiento de una tarea social ¿por qué? porque algo que nos manifestaban mucho las personas de OTD era que Wikipedia solía ser el sitio que muchos adolescentes trans consultaban cuando estaban digamos viviendo el tránsito y que tal vez muchos de sus familiares consultan así como ¿qué tiene mi hijo? que es un poco raro entonces me meto a Wikipedia y ¿qué pasa si lo primero que encuentro es una referencia a la transexualidad? ¿o qué pasa si lo primero que encuentro es un artículo que tiende a patologizar? en ese sentido el compromiso social que nosotras digamos queremos seguir avanzando tiene que ver con no solo incorporar contenido sobre las transdiversidades sino valorar y hacer ese contenido en conjunto con las organizaciones trans en Chile porque de esa forma se devuelve un poquito ese derecho a la enunciación del que se habló digamos en nuestro primer encuentro muchas gracias ahora lo que estoy gritando en este panel soy yo increíble tenemos tiempo para tres preguntas así que piensen bien las preguntas después va a seguir una segunda parte del panel de género y antes después acá hay stickers de las chicas de presentes para que puedan agarrar así que bueno vamos a las preguntas ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? hola no sé si es tanto una pregunta como algunas cosas que pensaba con el tema de esta representación en los medios digitales o de otro tipo sobre el género pensaba como también con otros grupos humanos otros colectivos siempre hay alguien que está hablando por ese otro digamos y que esto es como una forma de que estos colectivos produzcan su propia información y no sean dichos por otros y bueno me pareció algo súper interesante eso y en el caso concreto que hablaba la compañera sobre Chile hay información que está buena sobre inclusive en términos históricos o antropológicos sobre cuestiones de género que ayudan a dar una perspectiva histórica sobre algo que no es natural sino que está construido digamos más allá de mi posición individual con respecto a lo que es la biología que también determina algo pero digo hay una construcción ¿no? este no sé bueno ya sabemos que en antigua Grecia la homosexualidad estaba bastante bien vista así que no no era ningún problema de hecho en la sociedad incaica tampoco de hecho la prostitución era masculina en el antiguo imperio inca por ejemplo y bueno eso perdón no sé no tengo una pregunta pero se me disparó esa reflexión no sé si el panel quiere contestar algo me encantaría hola primero para las compañeras chilenas digo para las compañeras santafesinas me gustó el término de esa de que la que es la fiesta de las brujas me gustaría que alguna vez nos invitaran también a eso con respecto a lo que contaba la compañera chilena sabiendo que ella para nosotros es trasandina y nosotros somos trasandinos para ella siempre juego de palabras quería saber porque hubo si es cierto que hubo en determinado momento una eliminación masiva de homosexuales de Santiago que los llevaron en un barco y los dieron en medio del pacífico creo que era un presidente Videla que también tuvieron ustedes muy parecido a unas experiencias en las cuales un gobernador militar de Tucumán llevó a los homosexuales y a los y a la gente que estaba en situación de calle hasta la frontera con Catamarca y los abandonó ahí ahí está lleno de episodios de ese tipo o sea que no es tan moderna digamos tan reciente en ese sentido quisiera que nos contaras algo sí respondiendo al comentario y a la pregunta muy de conocimiento histórico que es genial efectivamente fue durante el gobierno de Carlos Ibáñez del campo años 50 en Chile una matanza digamos masiva de homosexuales que los tiraron en el mar si quieren además de leer el contenido histórico hay una crónica de Pedro Lemebel escritor chileno importantísimo ahora se estrenó además un documental que creo que está maravilloso en una de esas crónicas habla un poco de ese episodio me gustaría retomar lo que dice lo que dice acá el señor en el sentido de que claro la violencia física la muerte o los asesinatos a personas de la comunidad LGTBI más no son algo nuevo evidentemente ese evento se recuerda casi como un evento simbólico pero ahora en Chile y ha salido en casi todos los medios menos en los chilenos digamos Chile y particularmente la zona de Valparaíso se ha considerado como la zona roja particularmente para trans y lesbianas por la cantidad de asesinatos y de ataques horribles que están ocurriendo entonces hay ese cruce de la memoria histórica con vivificarla digamos lo que está pasando en el presente una cosa cortita sobre el comentario del otro compañero que me quedé pensando hay una cuestión cuando uno se acerca a determinadas personas mal llamadas minorías claro y con la invisibilización cuando uno no se ve o una o une no se ve representada ni en los discursos masivos ni en los medios de comunicación uno tiende una une a creer que su historia no es importante y entonces cuando vos te acercás a preguntar querés charlar con nosotras sobre tal cosa la primera pregunta es y yo que voy a decir nos pasó cuando estábamos armando el informe sobre el 8M el día de las mujeres trabajadoras y estábamos buscando un ama de casa alguien que haya dedicado su vida digamos y que su oficio y su trabajo haya sido trabajar en su casa y yo había cursado con una compañera que había hecho eso básicamente había hecho yo una diplomatura en género de derechos humanos ella cursó con nosotros un año nunca abrió la boca el último día dijo no dije nunca nada porque me daba pudor que todas ustedes eran profesionales y yo la amo de casa y era la primera vez que iba a estudiar está la pueden encontrar periódica.com.ar está el informe y está la nota con esa hermosa quizá no se esté viendo le mandamos un besito eso se repite siempre siempre que vamos a hacer una nota de lo que sea les parece que no es importante lo que van a decir esa es la primera brecha que tenemos que romper ese también es un derecho la posibilidad de contarnos y repensarnos es un derecho como el de cualquier otro también para los profesionales también agrupar nos fue difícil y entender que entre nosotras todas podíamos hacer algo contra eso resolvemos todos nosotras en el grupo hay ilustradoras diseñadoras tenemos todo una parte de podcast de audio acá la señora locutora digamos y era como empoderarse y decir yo sé hacer esto y esto está buenísimo y puede contar algo más y podemos hacer una herramienta y es un ejercicio diario que tenemos decir che vos podés hacerlo digamos entre todas una pregunta más sí vamos bueno ¿se puede? sí hola buen día no sé buenas tardes estamos en el medio mi formación es de filosofía digo por algún error que pueda tener en el uso de algunas cosas viene de mi mala aportación y algunas algunas aclaraciones que voy a hacer sobre lo que en esta última discusión ¿no? propio de la filosofía primero esta que es lo último esta división ama de casa o trabajadora en realidad viene tiene digamos una corporización directamente en el tipo de cosas que había que llenar documentalmente en una época o trabajás o sos ama de casa ahí está el primer error porque creo que la mayoría somos ama de casa aunque seamos profesionales ¿sí? es más vuelve mucho más difícil ser profesional y ser ama de casa o sea esa cosa conjunta por lo menos a mí me costó mucho no fue gratuito hubiera sido más cómodo ser o profesional o ama de casa pero las dos cosas realmente me enredaron la vida y sí otra aclaración respecto a Grecia y va a varias aclaraciones a la homosexualidad trato de ser breve igual primero es cierto que había una apertura a la homosexualidad en Grecia en la Grecia clásica porque hoy los griegos son iguales a nosotros pero hago dos aclaraciones se fundaba en un desprecio a las mujeres ¿sí? o sea no había un mejor objeto para amar que otro hombre porque es varón y eso me parece importante remarcarlo y segundo también confundimos homosexualidad dejando de lado la homosexualidad femenina o sea estaba valorada la masculina ignorada quizás se dejaba estar pero por poco importante porque la homosexualidad masculina estaba basada y valorada porque el hombre que era el modelo de ser humano ¿qué objeto más elevado puede amar que otro hombre? bueno esas eran dos aclaraciones que quería hacer lo importante una cosita que quiero destacar es primero el trabajo que está haciendo Wikimedia en Chile que es súper importante y también lo que están haciendo las compañeras de periódicas y de agencias presentes al consumir medios alternativos estamos dando otras voces y van apareciendo fuentes para que nosotros podamos crear mejor contenido en Wikipedia y de valor y de una visión desde el sur y diversa que eso para nosotros es súper importante así que el rol que están haciendo como comunicadoras como educadoras como voceras es importantísimo así que dejo la palabra a Luisina con algunos avisitos más bueno gracias Jiju comparto todo como siempre gracias